Hoy quiero comenzar Para cambiar mi destino y poder ser mejor Para cambiar el mundo y alcanzar mis metas Y lograr mis sueños con fuerza y pasión Todo depende de tomar tus decisiones Llegarás a donde tú te lo propones Tus metas y logros esperan acciones con fuerza y pasión Yo quiero ser otro factor que conquista el mundo Yo quiero ser alguien distinto que todo el mundo Por eso te digo, únete conmigo, vamos a triunfar Yo quiero ser otro factor que conquista el mundo Yo quiero ser alguien distinto que todo el mundo Por eso te digo, únete conmigo, vamos a triunfar Música Hoy quiero comenzar a cambiar mi destino Y poder ser mejor Para cambiar el mundo y alcanzar mis metas Y lograr mis sueños con fuerza y pasión Todo depende de tomar tus decisiones Llegarás a donde tú te lo propones Tus metas y logros esperan acciones con fuerza y pasión Yo quiero ser otro factor que conquista el mundo Yo quiero ser alguien distinto que todo el mundo Por eso te digo, únete conmigo, vamos a triunfar Yo quiero ser otro factor que conquista el mundo Yo quiero ser alguien distinto que todo el mundo Por eso te digo, únete conmigo, vamos a triunfar Música